www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual. Estás en Clic Jujuy. Con mi poncho y mi sombrero, yo les vengo a saludar. Tengan paciencia que no soy de aquí. Con mi caja y mi tonada, yo les vengo a saludar. Tengan paciencia que no soy de aquí. Sale el sol, sale la luna, sale lucero mayor. Tengan paciencia que no soy de aquí. Todos salen a mi contra, solo adiós a mi favor. Tengan paciencia que no soy de aquí. Me gusta la chicha en vaso y el vino cafayateño. Tengan paciencia que no soy de aquí. Me gusta quererlo ajeno para verla que tal dueño. Tengan paciencia que no soy de aquí. Muchas gracias. www.clicjujuy.com Subtitulado por Nac customs www.clicjujuy.com Último v ! U nos